La tres veces heroica ciudad de Zitaco, Michoacán, se logró el 102 aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, que buscó formar esfuerzos en los insurgentes durante el movimiento de independencia en México. Juan Carlos Orihuela, legislador por Zitacoaro y orador de la ceremonia, destacó la función de la Junta para mantener la cohesión entre quienes lucharon por la libertad de América. La conmemoración celebrada en la secundaria Nicolás Bravo, en presencia de los titulares de los poderes del Estado, elogió el esfuerzo de los independistas que fue la Junta de Zitacoaro. La Suprema Junta Internativa de América, que es la figura política que acuñaron los ideólogos en movimiento de independencia para oponerla a la estructura de Reynaldo o Hispana. La Suprema Junta Nacional Americana se instaló este municipio michoacano a poco menos de un año de comenzar la gesta de independencia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.